La Cátedra de Ciencias Químicas para Ingenierías y Audiovisuales UNED presentan Producciones Didácticas en Química Aplicada a Ingeniería El equipo que veremos a continuación se llama Filtro Prensa. Los objetivos de este video son reconocer las generalidades de un filtro prensa y comprender la operación de filtración para su uso en el laboratorio. El filtro prensa se utiliza para la separación de partículas sólidas de una suspensión. En el caso de este video se llevará a cabo la separación del celite o diatomita presente en una suspensión acuosa. Vamos a iniciar por las partes del equipo. En la parte de arriba tenemos lo que es el panel de control. En el panel de control tenemos el botón de encendido y tenemos también lo que es el botón para encender la bomba. Seguidamente en la parte de abajo tenemos lo que es el tanque con suspensión. En este tanque tenemos una bomba de inmersión y vamos a tener una suspensión que son 150 litros de agua con un kilogramo de celite. Seguidamente tenemos también lo que son las válvulas de operación del equipo. La válvula 1 está en la parte de atrás del equipo y debe estar cerrada durante toda la práctica. Tenemos también lo que es la válvula 2, al inicio debe estar cerrada. La válvula 3, que también debe estar cerrada. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la válvula 4, la cual también debe estar cerrada al iniciar la práctica. En la parte de atrás tenemos lo que es el tanque de filtrado. Y finalmente la parte más importante de nuestro equipo que es el filtro prensa, que es esto que tenemos aquí. Una vez mencionadas las partes del equipo vamos a proceder a encenderlo. Para eso vamos a ir al panel de control. Tenemos el botón de encendido, vamos a darle vuelta, de tal forma que quede en uno. Tenemos también la bomba. Antes de encender la bomba vamos a ver el circuito que hace. Tenemos el tanque. Tenemos la succión de la bomba. A partir del tanque va a pasar por la válvula 2. Por lo tanto la válvula 2 debe estar abierta. La válvula 3 debe estar cerrada. Y se debe volver al tanque. Vamos a encender la bomba y vamos a darle 10 minutos para que se estabilice la suspensión. Mientras pasen los 10 minutos en los que preparamos la suspensión de selite vamos a proceder al armado del filtro. Para el armado del filtro vamos a necesitar estas placas de plástico. Es importante mencionar que estas placas tienen un anillo del lado izquierdo y un anillo del lado derecho. Debemos colocarlas de tal forma que siempre intercalemos la posición de los mismos. Entre placas vamos a colocar el material filtrante. El material filtrante es este que podemos observar aquí. Con respecto al material filtrante debemos considerar que tiene dos lados. Tenemos un lado corrugado que se puede observar que es mucho más poroso, rugoso. Y tenemos también un lado liso que es este que observamos aquí. Generalmente el lado liso tiene la especificación de diseño. En caso de que no la tenga, vemos que es muy diferente el material rugoso del material liso. En las placas vamos a ir intercalando una en posición del material liso y una con la posición del material rugoso. De la siguiente forma. Vamos a colocar tantas placas blancas como sea necesario según la correa que vayamos a realizar. En este caso ya hemos acomodado parte de nuestras placas. Es importante mencionar que siempre la primera placa es roja y después vamos a ir colocando placas blancas respetando lado izquierdo, lado derecho. Una vez que ya tenemos nuestra placa blanca, vamos a colocar nuestro material filtrante recordando siempre que debemos intercalar entre el lado rugoso y el lado liso. En nuestro caso tenemos un lado liso, entonces vamos a colocar en esta posición el lado rugoso. Colocamos el material filtrante y seguido del material filtrante vamos a colocar nuestra placa plástica. Vemos que el que tenemos en este momento tiene el lado derecho, entonces vamos a colocar la placa con la posición en el lado izquierdo. De tal forma que se conecte con la anterior. Como ya colocamos el material del lado rugoso, procedemos a colocar el siguiente del lado liso. Y así sucesivamente para el número de placas que queramos. Una vez que ya colocamos el número de placas deseado, vamos a proceder a mover la última placa, que es donde está la placa roja, utilizando esta válvula que tenemos aquí. Entonces, vamos a prensar todas nuestras placas, podemos acercarnos manualmente, ¿verdad? Y una vez que ya corroboramos que todas estén correctamente colocadas, nos vamos a acercar con nuestra válvula. Dando vueltas hasta lograr una completa compresión del filtro. Una vez que ya tocó, vamos a seguirlo prensando hasta que quede completamente prensado. Así que ya no podemos darle más vuelta a nuestra válvula. Una vez que ya no podemos darle más vuelta, vamos a corroborar que está correctamente armado. Entonces, podemos observar que tenemos flechas en la dirección del flujo. Y que cada uno de nuestros materiales filtrantes está colocado entre nuestras placas blancas. Una vez que ya tenemos eso, el equipo está listo para comenzar la filtración. Una vez finalizado el montaje del filtro, vamos a proceder a hacer pasar nuestra disolución de selite por el filtro. Para ello, vamos a hacer entonces la apertura de la válvula 3. Al abrir la válvula 3, observamos que se empieza a llenar nuestro recipiente de filtrado. Vamos a tomar mediciones cada 5 litros en cuanto a presión y a tiempo. Para aumentar la presión, vamos a cerrar un poco la válvula 2. Observando un aumento de presión en nuestro manómetro. Una vez que nuestro tanque se llena a 15 litros, vamos a proceder a apagar la bomba. Y hacer la medición de turbidez. Esto lo vamos a repetir para volúmenes cada 15 litros hasta un volumen de 60 litros y poder generar nuestra gráfica. De turbidez contra volumen. Una vez que terminamos nuestras corridas, vamos a proceder a desmontar el filtro prensa y observar la formación de la torta. Para desmontar el filtro prensa, entonces vamos a girar nuestra válvula. Y podemos observar. Que en cada uno de nuestros medios filtrantes se va a formar nuestra torta. Estas tortas las vamos a sacar y las vamos a secar por 24 horas y medir su masa. Y con esto terminaríamos la operación de nuestro filtro prensa. El conocimiento sobre el uso del filtro prensa le será útil a estudiantes para la ejecución de prácticas de laboratorio relacionadas a la operación de separación de fases por filtración a escala piloto. La aplicación de un filtro prensa se puede ver en situaciones profesionales y cotidianas, como por ejemplo en la separación de sólidos de una disolución líquida para la clarificación de bebidas, vinos o aceites. Así como para la separación de lodos de un agua residual en una planta de tratamiento de aguas. Gracias. 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 Gracias.